del charco, la gente de los bandidos, ándale, para los que vienen de los representantes también, ándale, que lo pase bonito, queremos que bailen, saludo para la familia Caslo, ándale pues, claro que sí, por acá de ese ladito, están presentes, ándale, así nos bailan por acá de ese ladito, ándale, vamos a mandar a los bandidos, los bandidos bonitos para todos ustedes, para toda esa gente, la gente que ya está aquí presente, los que están en casita, vayanse apresurándose, vayanse arrimándose pues hombre, claro que sí, vamos a evitar, se llama, dice, así, vaya a bailar, vaya a bailar, vaya a bailar señor, se lleva, ahorita hay parejita, hay pareja, ya será que no se nos pasa, no se va a bailar no se va a bailar, 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 no se va a bailar no se va a bailar, 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 ¿Sigue? 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 Aquí estamos mandando las otras partes del video Compa Israel Fonse Parra Para todos tus amigos se llaman de una americanas hermano Póntela bien ¡Vaya vaya! Óyelo La hojita de Acapulco tropical ah Ay, la pita, la pita me va a caer En la puerta de la silla, con una pita bonita En la puerta de la silla, con una pita bonita En la puerta de la silla, con una pita bonita ¡Gracias! 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 ¡Y el aplauso para San Judita! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Gracias hermosa! ¡Gracias! 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 ... ... ... ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Sigue bailando señores! ¡Si señores siguen bailando! Vamos a matar a los demás a los demás, a los demás bonitos para todos ustedes para toda esa gente la gente bonita claro que sí, por supuesto para todos los semitos se llama ¡Vice! Es aquí en la comunidad del chat room y empecemos a este video para saludar a Ibrahim Fonse Parra y toda suya chiquita pa' mi de papá ¡Uh! ¡Sale! ¡Voy! ¡Sale! ¡Cero! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 Gracias por su live, hermanos. Así nada más amigos de Amiga, regalame fuerte las palmas! para San Juanito Sadeo un fuerte aplauso ándale pues hombre poquitos poquitos pero sincero por supuesto para la familia Rodríguez saludantes cordiales para toda la gente la gente bonita claro que sí ándale pues ahí es para la familia Ponce la familia Parra por supuesto ándale para la familia Candelario la familia Aviles que la pasen bonito gente hermosa ándale para los señores mayordomos por supuesto ándale aquí el jefe por ahí me pide una una rola pero me hablan inglés me digo que no sé que me hablen español porque no lo entiendo el aplauso bonito que se escucha fuerte en las palmas eso allá para el señor Andrés Ponce y familia también para su diseguida esposa por supuesto allá para mi compa Ube ándale ándale Ube hay que bailar hay que quitarse el frío vamos vamos a mandar el tema para bailar gente bonita gente hermosa gente bailadora a bailar dice así con permiso ¿pu-pa-razo? ¿pu-pa-razo? ¡u-pa-razo! ¡oh! ¡Gracias! 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 que siga pelando y arriba las mujeres arriba las mujeres arriba las mujeres arriba las mujeres para la familia Candelario la familia Viles la familia Ponte la familia Parra y donde están las mujeres 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 salen, 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 bailando ponemos un cosimito bonito y a toda la gente hermosa Se llama Dice Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Y otra vez Y otra vez Uchi Uah Oye, oye, oye Oye, oye Oye Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere, se muere Mi corazón porque no lo quiere Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere, se muere Y otra vez Se muere, se muere, se muere No te voy a enseñar para que bailes mejor Con el final de esta, bailándote junto Con el tabueta, bailándote junto Ahora es todo un tiempo y el día pasó Ahora es todo un tiempo y el día pasó ¡A la producción de salimento! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito se las están pasando! ¡Gente hermosa! ¡Gente gozona, por supuesto! ¡Gracias! Para todos aquellos que ya están bailando, ¡Andale pues, hombre! ¡Disfrutando al máximo! ¡Con cuidado, compañero! ¡Producciones Alberto! ¡No te vayas a tirar la cámara como hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos, Juanito! ¡Fuerte las palmas! ¡Para San Judito Sadeo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Veo! ¡Bueno, pues aquí me está aportando! ¡Andale pues! ¡Por acá de ese lado ya quieren corrido! ¡Comparito! ¡Aguanten, Juanito! ¡Porque si no vamos a correr la gente! ¡Vaya para aquí! ¡Ale, se toma solo! ¡Andale! ¡Claro que sí, Comparito! ¡Mandamos los temas! ¡Los temas, Juanito, ¿verdad? ¡Ya por acá de ese lado quieren corrido! ¡No! ¡Tatito aguante, compadrito! ¡Aguante, porque! ¡Gracias! 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 El ciclo salto y sigue bailando Con la palma se rima Con la palma se rima Con la palma se rima 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 Para todos los grandes amigos y amigas Arriba el charco Gente bonita, gente gozona Para los fieles de los amarillitos también Andale, que la pase bonito Se se gaba Vamos a decir ¿Qué es lo que se dice? Los poquitos mentirosos No me miré Mira la tienda, me enloquece Es como mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente, tu sonido Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito 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 Y arriba la gente gozona Arriba la gente gozona Y arriba la gente gozona Arriba la gente gozona Siga bailando, se llama Y arriba la gente gozona Y arriba la gente gozona Y arriba la gente gozona Y arriba, mira, tan bonito Y arriba la gente gozona Y arriba la gente gozona Y arriba la gente gozona Y mi corazón se hace a ver el asiento Y mi corazón se hace a ver el asiento ¡Qué bonito va a volar! ¡Oye, qué cosa! ¡Qué gana tenía de verte! Como eres la concedida, así se va a quererte Más bien en mi sangre, porque no has sido en el campo Hablando de Dios, porque te he querido tanto ¡Qué bonito va a volar! Ya me lo que sé a Dios Y no se ve tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura ¿Qué forma tiene mis ancho? Por haber nacido en el campo En un palato veo Por haber tejerito tanto ¡Qué bonito va a volar! ¡Qué bonito va a volar! ¡Qué bonito va a volar! Los coquetes del ritmo Con sale ¡Ave oye! ¡ 넘ربaca ¡Sasbrosura! La gospodita cuando comienza la mané de ver Con su bonito tanto de sentimiento con se querer Pantale, la gospodita cuando comienza la manager Con su bonito tanto de sentimiento con se querer Buenas noches. 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 ¡Los coquetos del ritmo! ¡Los coquetos! ¡Los coquetos del ritmo! 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 no 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 y 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 El sangre nos va cada rato y le está con un literal El recibirá en el de arriba y la cumplea humo del hogar El recibirá en el de arriba y la cumplea humo del hogar Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, se me reina y me rica un error Siempre se anda arrimando el pellejo, con las leyes o con el pancón Si la tiene bien fría la cerveza díganle saludcita Y si la tiene bien la papachadita la novia la esposa la amante También díganle por ahí cositas de amor O cariño, se llama Pise Para toda la gente piseadora Para todos los amigos que por ahí están echando cervecitos, camarito Para los de la barra por allá que lado dese ¡No la suerte! 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 Gracias por seguir en el aire ¡Se llama! ¡Charihoma! ¡Eso! He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido un cabrón, sin que le llevábamos Nunca has tratado, no merece el otro, más sobercado Has con todo camino, he tenido razones He sido el villano, de mis corazones Viven pa' morirse, y al perder la vida, hay devoluciones Al viejo le he aprendido, que mientras estoy vivo Hay que regalar, no importa el motivo Por eso le gusto, brito por las damas, y por los amigos ¡Es arriba! ¡Saludcita de la vida ya! ¡Woo! ¡Madreja! ¡A los hombres con dinero, vaya! Pero que tanto es sentido, la voluntad de vino Por ti te abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y en el requerido Sea agradecido No tengo necesidades de investigar amistades Baila el corazón, no las cancionaré De arriba y abajo, yo nunca me arranco Y esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, también en el pensamiento De los que se muero, y que me contieron Hoy me tomo un trago, y mira a quien quiero Llevo tu recuerdo Ahí quedó, se quedó con barito, con placido Saludcita de la buena, oiga, claro Saludar al compa Israel José Barra, y toda su esposa ¡Echle paisano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se alcanzaron! ¡Y el rindo de las mujeres! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las tóxicas! ¡Conteada las tóxicas, compadito! ¡Eso! ¡Para que ustedes sigan bailando! ¡Continuamos! ¡Sí, bailando, compadito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Gracias! 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 para sernaito castro ándale saludos cordiales marito ahí están los amados hombres y seguimos seguimos avanzando y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sabras ahora! ¡Sabras ahora! ¡Los congitos! ¡Gracias! 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 ¡Hierrumpir! ¡Gracias! ¡Sí,'ve's five! ¡E pastum, ¡Gracias! ¡Tres, ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, amigo Rodríguez, con vos queriendo llorar No crezco, muchachos, no me vayan a dejar No crezco, muchachos, no me vayan a dejar Los compañeros del río, ahí no marchaban de vuelta Para poderlo dejar, me quitaron la escopeta Para poderlo dejar, me quitaron la escopeta Ya me voy a despedir, de todos mis compañeros Se murió a Dino Rodríguez, por la ambición del dinero Se murió a Dino Rodríguez, por la ambición del dinero ¡No se murió a Dino Rodríguez, por la ambición del dinero Andale, allá para los cantineros, por allá que lado, porque ya nos mandaron unas chelucas por acá de ese lado, mil gracias a los mayordomos, por allá que lado, claro que sí. Muchísimas gracias, la neta, claro que sí. Ponemos los semitos, los semitos bonitos para todos ustedes, para que sigan bailando. Y arriba el charco, ¿dónde están los borrachos? Arriba los hombres fieles, no hay hombres fieles, le tiene miedo a la mujer. Piel, le digo, piel. Ponemos el temito para bailar, se llama. Hay que bailar, señoras y señores. Se van a bailar, no solo hombres y mujeres y mujeres. Allá para las señoras colombianas. ¡Pixtra! ¡Pixtra! ¡Gracias! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar de frente en la sea! ¡A la lengua! Para la familia Fonce La familia Candelario A ver donde esta la familia Candelario La familia Viles Para que sigan bailando Se llama Cotipas Cotipas Algo Chorpeas 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 Mucho Chorpeas 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 y arriba las palmas arriba la gente que se bañó hoy antes de venirse a la fiesta por las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y arriba las mujeres y arriba las señoritas y los señoritos los matilones suéltala, poquetos de ritmo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!